bienvenidos nuevamente a mi canal de youtube feliz cocinando a su manera hoy les voy a enseñar a cómo preparar un chimichurri vamos a ver los ingredientes y espero les guste el vídeo suscríbete a mi canal y darle la campanita para que te lleguen los vídeos de cocina vamos a empezar con perejil vamos a también tener ajo entre ingredientes secos vamos a tener orégano paprika junto con ello vamos a tener también sal y pimienta muy importante el aceite y el vinagre vino tinto el vinagre vino tinto debe ser importante porque es el que les va a dar un toque especial empezamos de la siguiente forma vamos a preparar con el orégano y la paprika que son ingredientes secos vamos a hidratarlos con un poco de aceite eso nos va a ayudar a que ellos se puedan hidratar bien es bien importante para que no los hagamos dejándole caer el aceite de último porque lo que va a hacer es que va a absorber mucho aceite entonces queremos hidratarlos antes de eso para no tener que utilizar tanto aceite yo utilicé una cucharada de paprika con dos cucharadas de orégano eso es lo que voy utilizando luego le colocaremos los ingredientes frescos que en este caso es el perejil y el ajo utilice una cucharada de ajo con tres cucharadas de perejil estos los vamos a fusionar ahí y le vamos a colocar en este momento sal y pimienta al gusto por supuesto es como ustedes más les guste y ahora vamos a colocar en este momento el aceite yo utilicé en el aceite tres partes por una parte del vinagre vino tinto eso es importante vamos a revolver primero bien todos nuestros ingredientes con el aceite y vamos a dejar que se incorporen bien bien y luego vamos a agregar el vinagre vino tinto es el que le da un sabor muy parecido a argentina ya que los argentinos utilizan el vinagre hay diferencias muchos dirán que podrán utilizar el vinagre de manzana pero se darán cuenta que éste le dará un toque especial se puede utilizar si no lo encontramos en los supermercados lo encontramos si no es tan caro para poderle dar ese toque especial ya que lo que nos quita el sabor de las grasas en nuestras carnes es precisamente el vinagre es el que nos ayuda a neutralizar las grasas cuando hacemos un asado o cuando hacemos algunos choripanes en dado caso con el chorizo para bajarle la cantidad de grasa espero les haya gustado esta es la forma como lo hago a mi manera y pues lo dejo 24 horas para poder utilizar al día siguiente gusto de saludarlos y espéreme para otros vídeos más bendiciones a todos